Niñitos, niñitas, ya sabes, yo soy tu niñita de Iparilla. Bien, les he traído un video más para ustedes. Vamos a hablar de los números naturales, ya, de 1 al 10. Pero antes, ¿sabían ustedes que nosotros, los shipibos, no teníamos los números naturales completos? Nosotros solamente conocíamos 1 y 2, y los restos de los números es gracias a los cusqueños. Y así que tenemos mucho por agradecer a ellos. Pero en fin, eso es otra historia. Así que comenzamos. Bien, yo les he traído en una hoja, ¿cómo se escribe? Ya, primero acá tenemos en castellano y luego en idioma shipibo. Por ejemplo, la pronunciación es distinto. No se vaya a confundir eso. Uno, gustiura. Uno, gustiura. Dos, rabu. Dos, rabu. Tres, kimisha. Tres, kimisha. Cuatro, chuscu. Cuatro, chuscu. Cinco, pichica. Cinco, pichica. Seis, sucuta. Seis, sucuta. Siete, canchis. Siete, canchis. Ocho, pusaka. Ocho, pusaka. Nueve, iscun. Nueve, iscun. Diez, chunca. Diez, chunca. Ya terminamos. De uno al diez. Bien, déjame saber si te ha gustado mi video. Ahí en los comentarios o no te ha gustado. Comenta, ven ahí abajito, por favor. Y si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas para que no pierdas mi video. Bien, niñitos, niñitas. Eso ha sido todo por hoy. Y gracias una vez más. Y también quiero pedirte que compartas mi video para las personas que crees que sea útil. Yo me despido con esta rica música de la selva. Les mando un besito. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.